Hola, soy Daniel Salgado de sincolonirritable.com. Cuando hablamos de colon irritable o intestino irritable, nos referimos a un trastorno en la movilidad del sistema digestivo, lo cual trae como consecuencia anomalías a la hora de evacuar el intestino, o se produce con mucha frecuencia o muy poca frecuencia. En otras palabras, quienes sufren el síndrome de colon irritable sienten la necesidad de ir corriendo al baño, o todo lo contrario. Si bien, no se conocen sus causas exactas, se cree que el colon irritable es un problema que aparece debido al estrés, trastornos emocionales o nerviosos, o como consecuencia de las malas costumbres alimenticias de la persona. Es una enfermedad común, que afecta principalmente a las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas del colon irritable? Hinchazón abdominal. Dolores abdominales y cólicos. Flatulencias. Estreñimiento. Diarrea, especialmente después de comer. Sensación urgente de que se mueva el estómago. A pesar de que no es un trastorno grave ni peligroso, los síntomas del colon irritable pueden empeorar si la persona atraviesa una situación de estrés, cambios bruscos en su rutina, o cuando no se cumple una dieta saludable, o se acostumbra a comer demasiado. En algunos casos, los síntomas del colon irritable aparecen por el consumo de ciertos alimentos y en las mujeres después de tener la menstruación. ¿Qué puedes hacer para reducir los síntomas del colon irritable? El intestino irritable es una alteración crónica y quizás dolorosa, pero se puede aliviar y mejorar los síntomas. Para ello, tienes que ingerir alimentos con fibra, pan integral, frutas y verduras, que son los encargados de regular el tránsito intestinal, beber mucha agua, evitar los alimentos grasos y no tomar laxantes. También hacer ejercicio ayuda a relajarse y aliviar el dolor. De cualquier manera, antes consulta siempre a tu médico. Si te gustó la información que acabo de brindarte, te invito a darle me gusta al video y a suscribirte a mi canal. Además no olvides visitar mi sitio web, www.sincolonirritable.com, donde encontrarás más información útil. Me despido, deseándote éxitos y muchas bendiciones. Hasta pronto. Do. Gracias por ver el video